Hola amigos de Publicontadores, el día de hoy te haremos a conocer que Sheila Rojas ha celebrado su cumpleaños por lo alto, con un saludo de sus padres y sobrevolando la ciudad de México en helicóptero. La ex chica reality recibió su cumpleaños en compañía de su pareja Luis Miguel Galarza con quien vive en México. Sheila Rojas sopló 35 velitas el viernes 26 de agosto y como era de esperarse la ex integrante de combate, lució en las redes sociales cada uno de los detalles de los que vivió recibiendo en ese día tan especial. A través de su cuenta Instagram publicó varias fotografías de lo que había vivido en ese día. Una de ellas es por ejemplo que en la mañana recibió un enorme ramo de flores que había sido enviado por una amiga de ella. También compartió varios saludos que le hicieron llegar sus amigos de Perú, entre ellos por ejemplo estaría el famoso y conocido Choca. Tras ello compartió también videos de un paseo que hizo con su amiga y con su pareja Luis Miguel Galarza en helicóptero. La llevaron a pasear como un momento especial por su cumpleaños en un helicóptero privado que sería propiedad de su pareja. Recibió también un regalito, un par de zapatitos que costarían entre mil trescientos dólares. Asimismo también sus padres la llamaron, le hicieron una sorpresa en un programa de televisión que dirige Etel Pozo donde su mamá y su papá le expresaron su cariño y su saludo. Le dijeron que lo orgulloso que estaban de ella y le dieron bendiciones como todo padre pues desea lo mejor para sus hijos. Y después en la noche pues siguió la celebración. Ellos fueron a un restaurante especial donde Sheila Rojas terminó su cumpleaños. Pensábamos que su novio le iba a dar un anillo de compromiso pero no fue así. Han celebrado más bien alogrando su cumpleaños de Sheila Rojas. Bueno amigos déjanos tus comentarios, no olvides de suscribirte a nuestro canal, dale muchos like y lo más importante comparte nuestra información.